¿Qué es el Centro Vecinal? Es algo que veníamos trabajando ya hace bastante tiempo. También el mercado, lo que es la ordenanza de 6009, de lo que regula los centros vecinales. Así que hoy es un día más que importante para las comisiones, ya que se relajan en este sentido de tanto tiempo en gestiones anteriores, gobiernos anteriores que podían haber venido gestiándola y que no la podían sacar. Hoy a través de una ordenanza la podemos llevar adelante. Esto nosotros lo habíamos dicho en la entrada de subsidios, en el mes de marzo. Pero, bueno, hoy ya es un hecho. Los centros vecinales van a estar eximidos de las deudas tributarias que tenían. Y hoy van a seguir profundizando su trabajo social. ¿Era una demanda de los barrios, de los vecinalistas esta? Sí, era una demanda. Hay algunos centros vecinales que por ahí no cumplían con el requisito de la nota al principio de año y por eso se iban generando las deudas. Pero bueno, esto había que acelerarlo y había que sanearlo. Y hoy es un día muy importante porque genera una nueva calidad institucional en cada centro vecinal. Sí, sí, justamente, bueno, venimos trabajando en conjunto con la coordinación y con la Secretaría de Calidad Institucional. Y bueno, muy contentos, bueno, porque vamos avanzando en los pasos con los que es la sede. Bueno, ya hemos tenido los relevamientos de los planos. Ahora, bueno, con la eximisión de los impuestos municipales. Y bueno, esto marca también lo que es, digamos, la transparencia, digamos, cómo venimos trabajando, digamos, para ir realizando ya nuestra sede. Nosotros tenemos el terreno todavía que está regularizándose todo. Bueno, ya tenemos los últimos pasos para, bueno, empezar la sede ya a levantar, ¿no? Exactamente, pero un concepto integral y al lado de los centros vecinales es un año en donde hemos trabajado sobre su regularización de planos. En este caso, la oportunidad también de esto que es una mochila pesada, si en su momento no se hizo oportunamente las presentaciones, de hoy empezar de cero en términos impositivos y crecer, como bien decía acá el presidente, en términos de lo que es su desarrollo edilicio, su función social. Por eso, en este conjunto, esta ordenanza que integra también otro tipo de instituciones deportivas, sociales, que tienen que ver con las iglesias, los centros vecinos fundamentalmente están integrados, adecuándose. Creo que este proceso en los últimos 7, 8 años ha sido de constante crecimiento en lo institucional, su regularización, su crecimiento en lo administrativo, en ese orden, que les asegura también, desde su responsabilidad, cuando van pasando de comisión a comisión, tener una comisión y un balance y toda la cuestión administrativa organizada. Y eso les da una tranquilidad y una responsabilidad que le traspasan a una nueva gestión, seguramente que sigue desarrollando su trabajo social en el barrio.